Buenas gente como están? Soy Andrew PES y hoy les traigo un video de los que nomás les nombro una breve introducción de lo que van a observar Les traigo todas las escenas de entradas de todos los estadios reales de PES 2019 Es decir, no les traigo los estadios de que son reales por Konami y eso, no? Solo de los estadios reales con sus escenas de entradas, ahí con los comentaristas, muy bien todo mostrando cada uno En la descripción les voy a dejar el estadio con el minuto exacto en el que lo muestro en el video Ya que va a ser muy extenso porque son demasiados estadios, son un total de 25 o 24 estadios, no me acuerdo ahorita Entonces en la descripción va a estar el nombre del estadio junto con el minuto en que lo muestro No se olviden apoyar el video con un like ya que esto demora bastante tiempo en grabar, editarlo y subirlo Entonces dejen su like, no se olviden y suscribirse a este canal que soy Andrew PES, editor de PES 2019 en Play 3 Y editor de PES 2019 en Play 4, déjenme en los comentarios que otros videos quisieran que les muestre de que hay en el juego de PES 2019 Y nos vemos en la próxima amigos, chao Hola que tal, como están, bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes, le damos una cálida recepción para esta transmisión Estamos en la antesala de una tarde magnífica, de una tarde preciosa, un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la tarde Un cielo impecable, señoras, señores, a continuación se nos viene la fiesta del fútbol, se nos viene este partido tan esperado por todos los hinchas Estamos en el Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana ¡Gracias! 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 Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Muy buenas noches para todos amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. misión. Como pueden observar, todos están preparándose en esta previa del partido. Los jugadores ya entraron al campo de juego e hicieron su reconocimiento y realmente se los ven muy serenos. Charlan entre ellos y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. El estadio explota de rojo y blanco como era de esperar. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Están bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Como pueden observar, todos están preparándose en esta previa del partido. Los jugadores ya entraron al campo de juego e hicieron su reconocimiento y realmente se los ven muy serenos. Charlan entre ellos y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. Estamos en Anfield, uno de los escenarios más reconocibles del fútbol inglés. Gracias. 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 Es una buena noticia. Es una buena noticia. El personal del estadio ha hecho un gran trabajo para quitar la nieve y da gusto ver que sus esfuerzos han dado resultado. Sin duda alguna el partido se va a realizar. Gracias. Un San Siro lleno siempre es impresionante. Es sin duda uno de los más distintivos estadios de Europa. Aplausos. Hora de la muerte. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran abrazo a todos los que nos acompañan hoy aquí. Estamos esperando el comienzo de uno de los eventos más esperados de la temporada. Un nuevo capítulo de este fantástico clásico del fútbol. Este es el partido que todos quieren jugar y que ninguno quiere perder El ambiente en el estadio es sencillamente espectacular Digno de un encuentro como este Señoras, señores, no se muevan de ahí porque ya comienza la fiesta del fútbol Ya comienza el clásico Estamos en el imponente e histórico escenario olímpico de la Roma Gracias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol Nos saludamos esperando por una tarde inmejorable No hay una sola nube, cielo despejado Aparentemente será una tarde gloriosa sin lugar a dudas Para poder observar un partido de fútbol con todos los condimentos Por eso, amigos, no se vayan, ya comienza la fiesta del fútbol El Sanseico Park en Basilea Uno de los estadios más estéticos de toda Europa Amén, ya comienza la fiesta del fútbol ¡Gracias por ver el video! Diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Gracias por ver el video! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches Aquí estamos, esperando con gran expectativa este partido La preparación previa ha sido realmente perfecta Y eso se ve reflejado en el ánimo de la multitud Que va llenando de a poco sus asientos en este imponente estadio Noticias de los equipos, llegarán en cualquier momento Mientras tanto, escuchamos a los hinchas con gran fervor Viven, sienten, gozan, disfrutan Porque a continuación, se nos viene el gran partido Esto realmente es un suspiro para la vista Un mar masivo de amarillo, verde y azul Los colores de la bandera brasileña De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino Los torcedores se engloquecen Porque a continuación, se viene el himno nacional de Brasil ¡Gracias! 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 Estaba choviendo, pero ahora en menor cantidad y la drenaje parece que está dando cuenta de secar el gramado. Tomara que el campo esté en buenas condiciones para que podamos ver buen fútbol y no polo aquático. Estamos aquí en este bello estádio, un excelente lugar para ver y para jugar fútbol. No cruzeiro, va a jugar con cuatro en la defensa y apenas un hombre en el ataque. ¿Qué significa eso, Mauro? 4-5-1 tiene una gran ventaja que se puede hacer muchos espacios dentro de la área, hacer una línea más estreita. Y claro, va a depender si tiene un volante y cuatro armadores, si va a tener dos volantes y tres armadores, si va a tener dos líneas de cuatro, un hombre atacante y otro atacante. Enfim, se puede formar del jeito que quiera, pero es un esquema que normalmente deja una equipe muy compacta defensivamente. Los amigos, tenemos hoy una bellísima tarde de sol. Clima perfeita para la partida que empieza logo más. Los times ya están haciendo aquecimiento y por enquanto parece que no hay problema cualquier con los jugadores de las dos equipes. Si el juego acompañar el tiempo, hoy nos tendremos una bellísima partida, ciertamente. Y, de pronto, se va a conocer las escalaciones. El grito de ¡Vai, Corinthians! Domina el ambiente en un moderno estádio lotado por la fiel torcida. Amistoso aquí, solo no nombre, ¿no, Mauro? Para la fiel torcida, eso es igual a final de campeonato. ¿Vai decir para alguien que este clásico no vale nada, que es solo amistoso, entre aspas? Aham, está bueno, está legal. Fútbol, remo, basquete, vôlei, cano en cusco a distancia, para o ímpar, barra manteiga. Cuando estos times están jugando, vale todo. ¿Qué es barra manteiga? Todos ahí de casa, falta poco para comenzar este juego que todo mundo está esperando faz tempo. Sobre o estádio, a gente vê muitas nuvens carregadas. A previsión do tempo era de chuva, mas até agora ela ainda não caiu. A única coisa que parece firme por aqui é a animação da torcida, que agita como sempre. Faça chuva ou faça sol. E com chuva ou com sol, já já as escalações. Que vista maravilhosa do Rio Guaíba nós temos aqui do estádio Beira Rio, a moderna arena do Internacional. Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1. Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredite ser defensivo. E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1, que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga num 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então, como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática num jogador com uma só ideia para uma equipe de futebol. Olá, pessoal! Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa. Estamos aqui no estádio enquanto os times se preparam para entrar em campo. O público vai chegando e pouco a pouco tomando todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Já, já, vamos contar as últimas novidades dos times antes de a bola rolar. Quando a torcida do São Paulo faz a festa no Morumbi lotado, a gente vê, sem dúvida nenhuma, um dos maiores espetáculos do futebol brasileiro. Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1. Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, o mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos, ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida na defesa. O que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte pretão. Que beleza, essa é antiga, hein? Por enquanto, os times ainda não subiram para o gramado. Mas a torcida já está fazendo festa, cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais. Fique ligado, porque daqui a pouquinho vamos divulgar as escalações. O tradicional estádio da Vila Belmiro, a casa do Santos Futebol Clube desde 1916. Quanta história tem esse estádio. O time resolveu povoar o meio de campo com cinco jogadores. Será que o ataque vai funcionar bem? Também muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, o mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos, ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida. Que tal? Como estão? Bienvenidos. Tenham vocês muito boas tardes. Le damos esta cálida recepção, esta transmissão em vivo para todo o mundo. Hoje temos um partido muito interessante em esta agradável tarde. O clima nos acompanha da melhor maneira para que podamos disfrutar ao máximo o espectáculo deportivo. Um céu completamente azul, quase não sopla o vento. As condições são realmente perfectas para ver um partido de futebol. Senhoras e senhores, não se movam de aí, que já começa o partido. Este é o imponente estadio monumental, a cancha de River Plate. Senhoras e senhores, não se movam de aí. 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 E nos acompanham de aí, que poderia chegar a ser uma verdadeira fiesta do futebol. Esperemos que podamos obter muitas alegrias durante o transcurso do jogo. A continuação, se nos vem a fiesta do futebol. Aqui estamos, na popular bombonera de Buenos Aires. A casa de Boca Juniors. 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 ¡Suscríbete al canal! Esta no es la excepción. Este glorioso clima que tenemos hoy jugará un papel muy importante para el disfrute de todos los presentes. De hecho, nos comentaron que es posible que el estadio esté a su máxima capacidad. Esperemos que este juego también esté a esa misma altura. Este es un estadio pensado para el juego de élite. Tiene un ambiente exquisito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cómo me gusta este estadio! De pie, señores. Con ustedes, el himno nacional de Ecuador. Señoras y señores, acá están los sones del himno nacional de Chile. ¡Azú, trabajo! ¡Oh! 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 ¡Oh!! ¡Oh! 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 ¡Gracias! La preparación previa al partido también ha sido perfecta Y eso se ve reflejado en la multitud que va llenando sus asientos Noticias de los equipos llegarán en cualquier momento Mientras tanto escuchemos a los hinchas que son quienes nos recuerdan lo que vinimos a hacer aquí Este lugar es realmente un monumento al fútbol No escatimaron en ningún detalle ¡Cómo me gusta este estadio! ¡Gracias! Siempre que hay un encuentro en esta parte del universo futbolístico Es tratado como una ocasión especial Y esta no es la excepción Este glorioso clima que tenemos hoy jugará un papel muy importante para el disfrute de todos los presentes De hecho, nos comentaron que es posible que el estadio esté a su máxima capacidad Esperemos que este juego también esté a esa misma altura El estadio Saitama luce impecable Como siempre, uno de los mejores estadios de Asia Especialmente diseñado para disfrutar de un buen fútbol De pie, señores Con ustedes, el himno nacional de Estados Unidos ¡SUSCRIBETTON! ¡Vamos! 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 De pie señores, con ustedes el himno nacional de Japón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.